También Castro, que también confesó que el litigio para recuperar la casa que habitaron durante más de dos décadas, ella y su esposo Fernando Luján, es una de las principales causas que provocaron que la salud del actor se deteriorara. Esto ha provocado que el señor haga corajes, que esté también al pendiente de esto y sea un motivo de preocupación. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo te puedo decir que muchas de las noches que él no puede descansar y no puede dormir, ha sido precisamente por esto, no simplemente por la casa o por un bien material, por lo que pudiera significar que al final del día son cosas, pero esa casa para nosotros significa muchas cosas. Para mí en lo personal es la casa donde mi hijo aprendió a caminar y para Fernando, independientemente de los recuerdos, es un lugar en el que por ejemplo en su biblioteca tenía todo su material de trabajo, todo su material, su personaje del cucufato, todas las obras de teatro que ha escrito, los guiones que ha escrito, que hizo durante muchísimos años y él incluso a pesar de su estado de salud, sigue con la confianza de que pueda recuperar las cosas que había dentro de nuestra casa. La última audiencia y la anterior, las últimas dos audiencias fueron muy positivas para nosotros. Me parece que los jueces han hecho su trabajo, pero que muy pronto también les tengamos noticias al respecto, ojalá y que podamos recuperar nuestra casa, porque lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona. Más o menos según lo que me dicen los abogados es que cada una de las partes llevará un par de meses, así que espero que bueno, a mediados máximo, máximo del año próximo, la casa vuelva a nuestras manos. Esperemos que sí, porque es un verdadero abuso lo que pasa en este país. Y mira cómo estarte peleando por una propiedad de esta manera, ya está en la cuestión legal, te puede, como a Fernando le está pasando, te puede ahora sí que deteriorar física, emocionalmente, y te puede llegar enfermedades, es lo más desgastante. ¿Cómo no? Imagínate, una casa en este país es el patrimonio de toda la vida, de los pocos que tienen una casa propia, es el patrimonio de toda tu vida, y de repente llega alguien y se apodera. Tú sabes que aquí en México alguien llega de repente y se mete a un terreno, y está, o una casa está a cinco años y ya lo puede reclamar como suyo. ¿Para qué? ¿Cómo le dicen? Para que lo dicen los fracallistas. Para contextualizar qué pasó, la casa donde ellos habitan actualmente, ya llevan muchos años ahí, los anteriores dueños como que no se están poniendo de acuerdo en algo, y ahorita uno de esos dueños la está pidiendo, está pidiendo esa casa, está pidiendo esa propiedad. Se metió a vivir ahí. Se metió a vivir, exactamente, o sea, no, la está pidiendo. Yo creo que se metió a vivir ahí hace unos dos años. Porque se dice, oye, no nos hemos puesto de acuerdo, la está reclamando, entonces ahí está la situación que no se ha podido arreglar. Y ellos, mira, han estado pagando prediales, han estado pagando servicios, han estado pagando todo, pero es por gente externa que pasan esas cosas. Por eso hay que poner mucha atención. Es muy lamentable que mi querido Fernando, ojalá te mejores, ojalá estés bien, y ojalá la casa regrese a donde debería regresar. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.